¡Refuerzan las máquinas! El lanzador inicialista de la Academia Chicote Ayala, Orlando Silva, fue la primera elección en el sorteo de los jugadores refuerzos para la etapa de semifinales de la campaña 2018 de la Liga de Béisbol Clemente Grijalva Cota de primera fuerza que rinde homenaje a Mario Zamora. Los pascoleros de San Miguel fueron los primeros en elegir al seleccionar el número uno en el sorteo previo para determinar el orden como se habría de llevar la toma de refuerzos titulares y reservas para las semifinales que se inician el próximo domingo programadas a ganar 4 de 7 posible cotejos. Los sanmigueleños dejaron como refuerzo suplente a Julio César Huicho de los acereros de Compuertas. Más del sorteo, los trigueros de El Carrizo, fueron los segundos en elegir y se inclinaron por los servicios del jardinero Jorge Luis Acosta de los acereros de Compuertas, dejando como reserva a su coequipero Patricio Wilson. La novena de Agroquerio Cintar llamó a sus filas al serpentinero Pablo Valdez de los rieleros de San Blas y como suplente quedó Guadalupe Chávez de los transportistas de El Fuerte. Los abarroteros de Elegido México llamaron a Eduardo Herrera de los agricultores de Jaguara, dejando como reserva a Jesús Mariscal de Compuertas los Frentes. Las series de semifinales se inician el próximo domingo donde los poderosos pascoleros de San Miguel recibe la visita de los abarroteros de Elegido México y los trigueros de El Carrizo visitan a Juan José Ríos. En esta nota, Liga Béisbol Clemente Grijalva a los Mochis.